No, 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 no. ¡No! Sí, se nos tocaron. ¡No! ¡No! ¡Ya, ya! Viste lo que se paró como caballo. Sí, así, ya se me ve. No, no. Sí, así, así, se voltó. Por eso, así siempre, ¿no? Es que, de ahí tienes que ir a salir. ¿A qué? ¡Venny, que va a ser quieto! No, que tienes que ir a salir de ahí. Te va a ver. Pero por eso, con las orejas de la boca. ¿Ves? ¡No, no, no me hagas! ¡Pucha! ¿A qué te metes? Ya, déjalo a nosotras. ¿Por qué gritan a ese animal? Ya, ya. Cuidado que se vaya al ojo. ¿Por qué gritan a ese animal? ¿Por qué gritan a ese animal? que está nervioso, está estresado piensa que lo van a matar? no piensa que me ha grito? si, está más estresado piensa que lo van a matar y en el C4 chicos, si es de la PAN es del señor? si, de la PAN debe ser con cariño a ver si vas a poder mucho fin no, yo estoy agarrando aquí su... no, yo estoy agarrando aquí su... no, yo estoy agarrando aquí su... André André, ¿me voy a llevar? no, yo voy a ir para que no me estires? ya no me estires, André no me estires, André ya? ya no, yo estoy agarrando aquí su... no, yo estoy agarrando aquí su... hay el otro con soga la has largado... anda, quítalo anda, quítale la soga la soga de allá con soga la has largado anda, quítale André allá también y yo estoy agarrando aquí su... con soga... ¿cuál? de los dos ¿puedes decir así? ahora si está aquí y ver, nos cerraremos... no se preocupen ¿patean? cuando mucho les miran también... patean cuando se les acerca mucho... a ver el señor Don Romántico... ¿muerden? no y el señor está en el cielo y el señor está en el cielo y el señor está en el cielo ¡ah! te llamas no falta aquí hay que colar a la primera mira el pepe que se ve no, 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 no van a... por ahora... bueno, no te levanto... a ver señorita... eso es la noche... ya salen de accidentada... ya salen de accidentada... ¿no? es donde es? no, es donde al gases y es... no, que tal... vamos a tratar televidentias las ol psicológicas no, los demás tienen laosa Esa que son? Que son? Que son? No voy a pasear No voy a pasear Llama Esta es llama? Si Patean? Si patean si le molesta Escupen igual? Si Me pateo mira Me pateo Me pateo Me pateo Y por que patean? Porque las molestan Y escupen a cualquiera? Si cuando las molestan igual Cuando no están molestas Cuando no se enojan hace nada Así como ahora? Si Me dejó marcado ahí? Si algunos son marcas Y estos son para concursos? Si son para concursar Y esto es un animal de esto Cuanto pesa? Cuantos kilos? Aún no sabemos Como 50 kilos? Como 60 de pesas? Unos 28 Si Estos campulles Esos pequeños Y esos los venden igual? Si Algunos venden A que precio venden esos? No lo se Depende de ellos 10.000? No? 2.000 Ah? 2.000? Están baratos? Bueno algunos Patean? No nos dolió? No nos dolió? No nos dolió? Algunos, un parque Me gustan de patear Pero no me dejó marcado Y no lo sentí Patean pero no nos dolió Patean pero no nos dolió ¿Cómo se sabe que van a descubrir ya? ¿Cómo se sabe que van a descubrir ya? ¿Cómo se sabe que van a descubrir ya que van a descubrir ya que van a descubrir ya que van a descubrir? ¿Cómo se sabe que van a descubrir ya 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 que van a ¡Gracias! 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 No quiere, no es serio, otra está ahí arriba. Voy, pero no quiere bajar la llave. ¿Esa que son? ¿Qué son? Llama. ¿Esa pegan patá? ¿Pegan patá? ¿Pegan patadas? ¿Le pegaron patadas? ¿Por qué pegan? ¿Por qué pegan? Cuando molestan, se pega siempre. ¿Se me acercó? ¿Se me acercó? A ver. ¿Se arrancó? ¿Por qué se arranca? ¿Se arrancó? ¿Se arrancó? ¿Estas son llamas o qué son? ¿Son llamas? ¿Cómo? ¿Son llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Gracias! 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 ¿Este escupen igual? ¿Escupen? Sí, escupen siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué escupen? Mira, estoy escupiendo. ¿Pero por qué escupen? Sí. ¿Por qué? ¿Se enojan? Sí, enojan. ¿O sea yo más cerca de escupir? ¿A usted la han escupido? ¿A mí? No me había escupido. ¿Y pateado? ¿La han pateado? Sí. ¿La han pateado? No me patea. ¿Y por qué me patearon a mí? Patea todo. ¿Ese? ¿Y por qué me patearon a mí? ¿A quién? No me patearon a mí. ¿Para qué me pateó? No sé cuál me pateó. ¿Vas no me pateás manchado? No. ¿Se me patea? ¿Se me patearon? ¿O? que se ha hecho y 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 uno suyo y eso cuánto lo venden a 2.000 o 3.000 y 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